Aunque nuestra vida es la única que vivimos, hay otros que ya han pasado por lo mismo. Es preciso creer que si alguien más pudo, yo también puedo. Las rodillas siempre me duelen, siempre me van a doler porque la verdad estoy jodido de las rodillas. Hago trabajos extras de coordinación y todas esas cosas para que se me calme un poco el dolor. Sí me cuido y tengo miedo, pero siempre entro fuerte. Para que no... entro fuerte siempre, porque si yo sé que sí entro flojo, pues se me ha tronado otra vez. Pero normalmente fui de los que cuando me operaban, no me daba miedo doblar rodillas. O sea, te he estado operado y no me daba miedo. Siempre fui muy aventado y eso fue lo que me ayudó a recuperarme de tres cirugías. Porque tengo amigos que les daban una cirugía, ya no los corrían o ya no son los mismos. Y pues yo afortunadamente tengo tres, pero bueno, desafortunadamente tres. Pero te digo que como siempre fui de los aventados y siempre decía no, no me tiene que doler, no me tiene que doler. Y siempre salí y nunca bajé mi nivel de juego, siempre estuve ahí. Sí siento que ese aspecto de que te paran y después volver a iniciar con los jugadores que ya traen el ritmo de media temporada es lo que te afecta. Pues más que triste, esas ganas de querer jugar. O sea, esa nostalgia de que quiero jugar. Y me dan ganas, o sea, no me entristezco mucho menos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos da motivos para levantarnos todos los días? ¿Por qué sí soñar? Pablo López, el mediocampista de fina técnica, tiene sus propias respuestas. Lo que me motiva a mí es sacar a mi familia adelante, ¿no? Porque al principio no fue nada sencillo estar acá desde los 11 años, 10 años y medio. Y yo más que nada lo hago por ellos. Yo no sabía que eran unas fuerzas básicas cuando llegué acá, estaba muy chavo. Y yo como papá, honestamente, pues sí, sí sentí, digo, era de las figuras de mi academia, de mi escuela. Pasamos cosas muy, muy bonitas. Torneos, que quedamos campeones. Gracias, la verdad, a su talento de Pablo. Cuando son liguillas o cuando es un partido importante, me dice mi papá, no, ¿sabes qué? Quiero ver cómo andas, quiero ver qué tal estás jugando para checarte. Y si estás jugando mal, pues para regañarte, ¿no? Para acomodarte. Me dice mi papá, a veces, no, yo me voy a poder morir en paz cuando tú ya debutes en primera división. Y pues eso lo hemos construido desde que yo estoy chiquito, desde que me enseñó él a jugar fútbol. Nos ha tocado apoyar, sí, en algunas cosas, en lo que se ha podido. Algún viaje que había que hacer acá a Pachuca, oye, ¿sabes qué? No sé, vamos en tu carro, ok, pues vamos. Incluso prestar el carro, que sí esa era la manera en que uno podía apoyar, ¿no? Estar con ellos, estar con Pablo, con mi hermano, apoyando también. O sea, esa ha sido básicamente nuestra función y alentando a Pablito, ¿no? Para que continúe. Cuando tenía 11 años, yo les lloraba mucho, que yo me quería regresar. Y era tan complicado que me daban 200 pesos para dos semanas. O sea, imagínate tener que administrar mi dinero a esa edad, tener que a veces aguantarme el hambre. Entonces, digo, me daban de comer ahí en Casa Club, en el aeropuerto, pero era... Lo tenía muy medido el dinero, lo quería, quería esto y tenía que aguantarme. Uno va aprendiendo, ¿no? Ahora que ya estoy un poco más grande, pues ya sé administrar mi dinero. Y el dinero que yo gano, mitad va para mi familia y mitad me lo quedo yo. Yo lo hago por lo que han hecho por mí, ¿no? A veces ellos igual no tenían y me mandaron, no, mi hijo tiene que estar bien allá, ¿no? Pues hay que mandarle esto. Y a veces ellos se quedaban sin nada para que yo estuviera bien. Pues ahora que yo gano poquito, pues intento regresarles ese favor, ¿no? Que ellos disfruten lo que me estaban dando. Y sí, agradecerles por todo lo que hicieron a mí, por mí de pequeño, cuando todavía estaba... O sea, no tenía tanto, pues. No, pues estoy orgullosa de él, porque vivió mucho tiempo con nosotros, con mi esposo. Es otro el cariño, vive uno los logros y lo que él lleva de carrera. Mi esposo en Paz Gose le gustaba mucho el fútbol. Y yo, pues, él estaría gustosísimo verlo. Para él sería un orgullo estar aquí con él. Bueno, mira, a mí lo personal, o sea, como padres nos da la tranquilidad. Él ahorita acaba de terminar ya la preparatoria. Ahorita ya va a empezar ya lo que él va a estudiar. Entonces yo me voy tranquilo con eso, porque, pues, solo Dios sabe si va a ser o no futbolista, pero sale un excelente ser humano ya con una... Si no es el fútbol, bueno, pues sale ya con una carrera ya bien cimentada. Sí, entro acá a la universidad, ya acabé la prepa, entro en abril. Eso me dice mi papá, mi familia siempre me dice que lo primordial es la escuela. Si no me va bien acá en el fútbol, ya voy a tener algo de qué vivir, ¿no? Los sueños pueden ser iguales, aunque cada quien tiene sus motivos. Mi trabajo es una universidad. Conozco muy bien lo que es toda la educación. Y lo que están haciendo aquí en Pachuca es extraordinario, la verdad. Cada vez que vengo a Pachuca veo algo nuevo, siempre están innovando algo. Pero lo que es muy importante es la parte académica que tienen hoy desde primaria hasta estudios de posgrado. Entonces los muchachos se van formando, es otro tipo de futbolista. Y eso fue realmente lo que nos hizo tomar la decisión de que Luis Enrique se viniera a esa edad. El sueño compartido, indescifrable, grabado en alma de un corazón, el motivo para creer en lo que somos. Estamos pues muy contentos con el trabajo que está haciendo Luis. Yo estoy en Chihuahua, allá estoy con Carlos y con Gustavo, son mis otros dos hijos. Yo estoy atendiéndolos allá en Chihuahua. Y pues la mamá está aquí con Luis desde el 2008. A los 11 años yo me vine con él para acá a acompañarlo. Y aquí hemos estado, vamos y venimos a... Voy y vengo a Chihuahua, allá se queda mi familia, mis dos hijos, mi esposo. Y yo estoy aquí con él de lleno, acompañándolo y pues en todo lo que se puede. Pues sí se hacen esfuerzos y todo, pero pues vale la pena. La verdad vale la pena, sobre todo que él cumpla su meta, su objetivo de formarse como deportista, como jugador profesional y sacar una carrera profesional. Y que él cumpla su meta. Y pues sí fue un sacrificio de toda la familia, pero pues siempre nos estuvimos apoyando. Y pues es algo que les agradezco infinitamente porque desde el primer día que yo llegué a Capachuca, pues siempre me han estado apoyando cualquier cosa que necesito. Yo consideramos que la familia es muy importante y sobre todo en el desarrollo del niño, porque cuando se vino era un niño, hasta cuando ya llegan a ser jóvenes. Irlo acompañando, pero también para que vaya en la parte académica él estudiando. ¿En qué se puede parar Luis para construir a pesar de los obstáculos?